Cerca a las 7 de la noche del día martes se registró un hecho de violencia en el barrio Nariño del municipio de Villa del Rosario. Cuatro jóvenes que se encontraban en el sector fueron impactados por arma de fuego. Dos de ellos fallecieron en el acto y los otros dos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. Según testigos, dos hombres que habrían llegado a pie fueron los que habrían propinado los disparos. Las víctimas mortales eran conocidas como el Caraqueño y Chipi, un menor de 16 años de edad. Y los heridos conocidos como Jordi y una joven que al parecer había llegado hace tres días al barrio. Presuntamente estos jóvenes serían consumidores de estupefacientes, sin embargo aún no se ha identificado quienes habrían cometido el delito. Las autoridades afirmaron que adelantan el proceso investigativo para esclarecer los hechos.